¡Suscríbete! Carlos Gutiérrez es cantante de la orquesta de la Suprema Corte, esto va a estar buenísimo así que voy a invitarlos para que sean ustedes mismos quienes me acompañan a dar este recorrido. Cuando llegamos al lugar se encontraba en Tarima Carlito Romero, este caleño alzón de salsa romántica tenía a su público completamente satisfecho con éxitos como Debajo de la Almohada, Esposa Mía, Yaracuy, Fórmula de Amor y Escombros entre muchos otros. Los salseros acudieron a este llamado para hacer lo que más les gusta. Bueno, yo les cuento que todavía nos encontramos acá en la discoteca La Estrella, acabamos de ver la presentación de Carlito Romero, el integrante de la Suprema Corte. ¿Qué te pareció la presentación? Deliciosa, súper espectacular realmente, es un muy buen cantante y no, delicioso, para gozarla toda. ¿Cuál fue la canción que más te rumbeaste? Definitivamente Escombros, espectacular, pues es la que suena, la que gusta, la que pone rumba todo el concierto. Claro que sí, bueno yo te dejo para que sigas rumbeando y pues nada, vamos a seguir llevando toda la información para ustedes, las personas que están allá viéndonos a través del magazine Despierta Millano. Después de la presentación de Carlito, subió a la tarima el puertorriqueño, agradeció a Carlos por su presentación, saludó, tomó fotos, preguntó si alguien le ofreció un guaro y por supuesto brindó a la salud de todos los asistentes. Mariano puso a rumbear a los asistentes con éxitos como Esa Mujer, Mi Buenaventura, Tú, Señora Ley y Amor Que Mato. Algunos se fueron enamorados, algunos se fueron con fotos y nosotros nos fuimos con esta nota para ustedes que nos ven en el magazine Despierta Millano.